saludos aquí están las polémicas leches de pesca que yo la fabrique para pescar con resortera aquí están las de práctica que estas son las varillas de con las que yo limpio mis pistolas porque yo soy policía están las varillas y la tienen rosca y le caben las flechas de para tirar con arco esas zonas puntas se desenroscan se desenroscan y puedes usarlas para ahí está desenroscadas se meten en la varilla que es para limpiar pistolas o rifles carabinas las de flecha para pescar estas zonas que hago yo de alambrón estas zonas que hago de alambrón para tirar con la resortera estas son era un desarmador y lo hice para tirar con resortera estos son los las pistolas de bambú que yo fabrique aquí están los clavos ahí está ahí todas esas bolsas son resorteras todas esas bolsas son resorteras que yo uso para pescar y algunas aquellas creo que aquellas que están allá son de cacería ahí está mi equipo y la la máquina que me pongo en la canilla en la muñeca para tirar para pescar mi preferida para las mujeres yo siempre uso esta para tirar a las mujeres si pueden ver tiene doble hule para tirar a profundidad cuando las mujeres están este muy hondas porque tiene oxígeno el agua las mujeres se van al fondo cuando no hay oxígeno en el agua las mujeres andan casi arriba para que aprendan si van a la pesca yo conozco de pesca porque he sido vago desde los seis años de edad a mí me encantó la cacería de y la pesca y cazaba con arco hornices palomas tecolote lechuzas conejos ardillas lagartijas de todo cazaba yo con arco y arco hecho de madera de monte no comprado original estas zonas que tengo para cuando viene gente a conocerme que vienen de guadalajara del df de de guanajuato les presto esto porque van a pescar esta la tengo desde que tenía yo como 16 años de edad que fue en los noventa y tantos en el 1990 tanto la compré aquí está esta mira también la tengo cuando yo estaba bien huerquillo bien huerquillo esta fue una de las primeras que se le echaba la la posta aquí la posta son de las antigüitas es marca crossman tengo años de que la tengo si no me creen estas son las psicodélicas que yo fabriqué las uso así para para pescar o matar casi me pegan los dedos y de son mis resorteras ahí está ahí está todo y a todo mi equipo y tengo más no no más estas tengo más que son para la cacería esto todo lo que uso la cola loca el hilo ahí está el hilo con las quemarro resorteras de que yo he hecho de paracor de mecate así como estos de mecate pero no llevan estos no llevan el acero esto lleva acero también llega hay unas que no llevan acero esas zonas de urqueta pero las uso para cuando viene la gente a conocerme como éste el señor de alquería el señor de alquería vino a conocerme y le empreste su resortera y le regalé una resortera bueno saludos ahí les dejo las famosas flechas de arco pero fabricadas para tirar con resortera listo y para ver esto